Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Eduardo Sanlo Batón, director general de Aduanas y Puertos, pero además el secretario de Finanza del Partido Revolucionario Moderno, y uno de los funcionarios mejor valorados, de acuerdo a seis encuestas, desde la llegada al poder político del presidente Luis Abinader. Doctor Eduardo Sanlo Batón, muy complacido, muy contento de tenerlo hoy aquí en Aeromundo, y a nosotros nos gustaría que usted pueda decirnos a nosotros y al pueblo dominicano, lo que ha estado ocurriendo en estos once meses en la administración de la aduana de la República Dominicana. ¿Cuáles son las ocurrencias positivas que de acuerdo a los empresarios, comerciantes, exportadores, importadores de la República Dominicana, se ha producido una transformación en el manejo de las mercancías en la aduana de la República? ¿Qué podría usted decir? En efecto, don Guillermo, desde que llegamos al poder político de la mano del presidente de la República, Luis Abinader, la economía dominicana ha comenzado a renacer. Usted recordará que por los efectos del COVID-19, encontramos el 16 de agosto una economía prácticamente dormida. Los anuncios, el buen timón de la economía dominicana, que es Luis Abinader y todo su gabinete económico, comienza a generar confianza en los actores nacionales, en los actores internacionales. Y desde la Dirección General de Aduanas, los mismos meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado, comienzan a reflejar la reactivación económica y un crecimiento importantísimo de los índices de recaudación que debía tener la Dirección General de Aduanas, inclusive en comparación con el último año sin pandemia, en el año 2019. O sea que la revitalización, el comienzo de nuevo de subir las recaudaciones, como ha sido reconocido inclusive por el gobernador del Banco Central, es una primera muestra. Pero lo más importante, don Guillermo, no es eso. Es la muestra de eficiencia y de cambio tecnológico que hemos visto en la Dirección General de Aduanas. Después de casi 20 años de conflictos, de litigios, hemos logrado un acuerdo público-privado para llevar tecnología de punta a nuestros muelles, en especial al puerto de Jaina. El puerto de Jaina ya cuenta con los equipos de rayos X que están siendo instalados, que están siendo probados para entrar en funcionamiento, si Dios lo permite, en el mes de agosto. Esto viene cónsono con un plan que anunciamos al país el 1 de junio de este año, con la presencia del presidente Abinader, que es el programa 24 Horas. El programa 24 Horas es una fórmula para que los importadores y los exportadores dominicanos e internacionales puedan hacer de sus mercancías con un trasiego corto y rápido y eficiente. De esa manera, don Guillermo, podemos generar que si usted produce flores en Colombia y las quiere vender en Chicago, pasen por República Dominicana. Si usted quiere exportar carne desde Argentina a Europa, que pase por la República Dominicana, creando lo que se llama, don Guillermo, un hub logístico, que es una cadena logística para almacenar, para descomponer, para empacar mercancías de todo el mundo, generando empleos, generando riqueza. Ese ha sido uno de los pilares de nuestra administración en la Dirección General de Aduanas. Otra es el diálogo constante y permanente con todas las asociaciones de comerciantes, de importadores, de exportadores. De esa manera, pudiendo darle apertura a la Dirección General de Aduanas, respetando a todo el contribuyente que quiere llegar donde nosotros con algún tema que pueda ser mejorado. Eso es la esencia del servicio que hemos querido llevar en la Dirección General de Aduanas. Atacando problemas, disculpe, don Guillermo, como por ejemplo esta semana que el Presidente de la República anunció que daríamos un crédito de alrededor de 2.000 millones de pesos para poder trabajar, influir con los importadores de los insumos para la canasta básica del pueblo dominicano. De esa manera, contribuyendo con abaratar los precios de los productos de primera necesidad. Esas son las cosas que estamos haciendo en la Dirección General de Aduanas. Doctor Eduardo Sanlo Batón, ser contribuyente en la aduana, antes lo veían como los enemigos, que era, todo era contrabando, todo era ilegalidad. Dicen que hay un cambio hoy en su gestión. ¿Cómo lo explicaría usted? Don Guillermo, los contribuyentes son las personas que trabajan, que pagan impuestos, que se levantan a las 5 o 6 de la mañana y trabajan hasta las 8 o 9 de la noche. No podemos ver al contribuyente como un adversario de la administración tributaria. Somos socios. Somos todos del mismo equipo que se llama República Dominicana. Evidentemente, don Guillermo, la ley tiene que aplicarse, las sanciones tienen que moderarse, pero tienen que aplicarse en situaciones específicas. Sin embargo, el ánimo que tenemos en la Dirección General de Aduanas es uno de colaboración, es uno de sincerizar los valores de los productos y la mercancía que entran al país y de tratar de generar un ambiente de armonía entre la gente que con el sudor de su frente paga los impuestos. Y todos sabemos que pagar impuestos no siempre o casi nunca o nunca es agradable, don Guillermo, pero es necesario. Pero sin embargo, los contrabando lo enfrentan. El tráfico de droga también lo enfrentan. El tráfico de dinero ilegal también lo enfrentan. ¿Cómo lo explica usted? Mire, don Guillermo, los índices de decomisos, de sustancias ilegales, de divisas no declaradas, de alcoholes ilegales, de cigarrillos ilegales, ha aumentado en casi un 50% desde que la administración de Luis Abinader asumió las riendas del Estado Dominicano. Yo quisiera felicitar a los organismos de seguridad del Estado, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, al Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, porque al final del día la Dirección General de Aduanas es un facilitador. A la Dirección Nacional del DNI. Claro, al Departamento Nacional de Investigaciones. Que son ellos que a veces nos dan las informaciones y nos permiten dar el seguimiento para poder atacar el crimen organizado que pretende pasar por nuestras fronteras, todo tipo de cosas. Pero ahí están los índices, hemos sido felicitados por las principales embajadas del mundo y tenemos un contacto permanente con la inteligencia de los Estados Unidos, de Centroamérica y de algunos países europeos, que definitivamente mantienen un contacto permanente, porque esto no es un tema de la República Dominicana, es un tema del crimen internacional, que es una lucha constante, que no podemos jamás desfallecer. Pero que vamos muy bien, don Guillermo. Pero usted tiene encuentros frecuentes con el Ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, es decir, hay entre Fuerzas Armadas y Aduanas una comunicación frecuente y constante para enfrentar cualquier ilegalidad. Sí, mantenemos una colaboración estrecha, nos vemos con muchísima frecuencia y no solo el General Díaz Morfa y yo, sino que también sus equipos de trabajo con los equipos de trabajo de la Dirección General de Aduanas, porque son dos instituciones que van de la mano, especialmente en las cosas que tienen que ver con la frontera dominico-haitiana, donde tenemos unos puestos aduaneros que necesitan la constante colaboración de nuestras Fuerzas Armadas. Y yo le diría que es uno de los puntos luminosos, las cosas que hemos podido lograr de revitalizar el comercio en la frontera dominico-haitiana, que representa para el país casi 1.200 millones de dólares al año. Evidentemente, en las últimas semanas, con la tragedia acaecida en el hermano país, con el horrendo crimen en contra del presidente haitiano, eso ahora tiene que, se ha detenido y se volverá a activar a raíz de la condición política del hermano país haitiano. Señor Director General de Aduanas y Puertos, ¿a qué le atribuye usted entonces este clima de confianza de empresarios, comerciantes nacionales y los extranjeros frente al gobierno del presidente Luis Abinader y su administración? ¿Qué diría usted? Lo primero ha sido, don Guillermo, que desde que asumimos el gobierno hemos dado pasos firmes y sensatos. El manejo de la pandemia ha sido muy, pero muy difícil y ha salido muy bien. Los índices de vacunación, los índices de contagio de la República Dominicana son de los mejores de toda América Latina. Cuando hicimos el presupuesto complementario, que fue la primera señal que se hizo el presidente de la República recién llegado, tuvimos que colocar unos bonos en el mercado internacional para financiarlo. Y esos bonos recibieron una sobre oferta. Por cada bono que colocó la República Dominicana, los mercados internacionales querían comprar tres. Lo cual quiere decir que los primeros movimientos, el manejo con el Banco Central, el manejo con los poderes económicos nacionales e internacionales, ha generado confianza, ha generado calma. Y la economía, donde hay calma, donde hay confianza, donde hay cesatez, florece. Donde hay incertidumbre, donde hay miedo, donde hay crisis, entonces se torna más parca, se torna más difícil. Y Luis Abinader, desde el 17 de agosto mismo, con las medidas que ha tomado, le ha enseñado al mercado internacional, a la comunidad internacional, que en este país hay sensatez frente a las ejecutorias de gobierno. Y ese ha sido el principal tema para que se comiencen a inaugurar hoteles, para que se comiencen a haber inversiones, para que tengamos el crecimiento de zonas francas, más alto que se ha tenido en toda la historia de las leyes de zona franca de la República Dominicana. Superamos por primera vez en el mes de marzo, mil millones de dólares en exportaciones de zona franca. Eso es un hito económico, gracias al timón económico, que tanto el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda, el señor Jorge Vicente, y todo el equipo económico de la República Dominicana, hemos trabajado el Director de la Dirección General de Impuestos Internos, también nuestro amigo Luis Valdés. Así es. Bueno, Yayo, como te dicen, nuestros compañeros del Partido Revolucionario Moderno, los partidarios de nuestro presidente, Luis Abinader, los hombres y las mujeres que trabajaron por el cambio político, ¿qué hace Yayo por ellos? Es decir, el Director General de Aduana, el doctor Eduardo Sanlo Batón, no el Yayo que ellos conocen, se ocupa de ellos, lo ayuda, lo nombra, ¿qué diría usted? Don Guillermo, una de las tareas fundamentales de todos los que construimos el cambio político en la República Dominicana es permitir, es lograr, que la gente que se fajó por el cambio, que se fajó para ser un partido de la nada, que salimos de un tribunal donde nos tiraron en la cara 30 y pico de sentencias, que luchamos contra un partido de gobierno que a veces se interponía para que nosotros abriéramos un local, que trataba de dividirnos, que trataba de hacer todo lo que podía para que el Partido Revolucionario Moderno no fuera lo que es hoy, el partido más sólido y más fuerte de la República Dominicana. Toda esa gente que en los recorridos por los pueblos, que en los barrios nos abría la puerta, nos daba aliento, nos ayudaba, tenemos que buscar la manera de que sean parte del cambio. Eso es esencial. ¿Y usted qué hace? Y nosotros, desde que estamos en una función pública, hemos hecho lo indecible, hemos tratado de contratar miles de perremedistas que los hemos contratado ya. El Estado Dominicano tiene sus reglas, tiene su burocracia, hay condiciones financieras que tienen que entenderse, hemos cogido un gobierno en medio de una pandemia, en medio de una crisis, con muchísimas precariedades de presupuesto. Pero nada de eso es excusa. Hay que seguir, hay que trabajar, hay que continuar. Tenemos que recordar que el gobierno es de todos los dominicanos. Todos los dominicanos pueden y deben pretender que su gobierno les sirva. Ahora bien, en los países en democracia, aquellos que luchan por ganar el poder a través de un partido político, lo hacen para participar del gobierno. Y ese es el proceso en el que estamos inmersos. No solo yo, sino todo el gobierno dominicano. Entendemos que hay insatisfacciones, entendemos que hay gente que todavía no encuentra un hueco o no encuentra un nicho. Pero hay que nombrarlos. Pero hay que nombrarlos y no podemos fallar en eso. Óigame bien, don Guillermo, no podemos fallar en eso. Lo que no podemos tampoco es permitir que las personas que nos quieren dividir, que quieren sembrar cizaña, logren eso. No es así. Usted puede estar tranquilo, don Guillermo. Nosotros vamos a atender y a cumplir con nuestra gente. Doctor Eduardo Sanlobatón, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero tenemos una pregunta obligada. Once meses, el presidente Luis Abinader, ¿qué significado tiene para usted? Porque el pueblo dominicano no se equivocó al elegirlo. ¿Qué dice usted? Lo primero, don Guillermo, yo me siento muy orgulloso de formar parte del trabajo que hace Luis Abinader a favor de este país. Trabajando 17, 16, 10, todo el día, de una manera incansable. A veces son las 2 o las 3 de la mañana y el presidente Abinader le está escribiendo a uno, le está preguntando cosas. ¿Cómo tuvieron las recaudaciones el día de hoy? ¿Qué hiciste con el compañero tal? ¿Qué hiciste con la compañera tal? ¿Qué hiciste? ¿Qué está pasando en Caucedo? ¿Qué está pasando en Jaina? O sea, él se involucra en la tarea de gobierno y eso se reviste y se siente a lo largo y ancho del país. Estamos en manos de un hombre decente, de un hombre sosegado, de un hombre con valor personal para enfrentar lo que hay que enfrentar en este país, para realizar los cambios que hay que realizar en este país. Y yo creo que estos 11 meses vamos muy bien, tenemos espacio para mejorar, lo sabemos y vamos a seguir trabajando para eso. Pero en la República Dominicana puede sentirse muy bien de que el 5 de julio pasado, hace un año y unos días, dijimos, cambio, cambio y cambio y estamos cambiando, don Guillermo. Doctor Eduardo Sanlobatón, no podemos terminar esta conversación ante nuestra querida familia dominicana sin preguntarle su opinión sobre esta crisis haitiana, este magnicidio que ha ocurrido con el asesinato del presidente de Haití, Jovanel Moïse. ¿Qué diría usted? Don Guillermo, es un crimen horrendo que como ser humano, como creyente, a uno simple y llanamente lo llena de tristeza. Ahora bien, la realidad del pueblo haitiano, tenemos todo que entenderla como un problema internacional, como un problema de las grandes potencias del mundo, que tienen que ir en socorro, en ayuda del pueblo haitiano. Y nosotros, como la República Dominicana, lo que podemos es facilitar y apoyar esos esfuerzos. Ese horrendo crimen del presidente Moïse tiene que ser esclarecido. La gente que perpetró, que ayudó, que apoyó esa atrocidad o que lo ordenó, tendrá que pagar. No se puede quedar así. Es un precedente funesto para toda América Latina el asesinato de un presidente en su casa, con sus hijos, con su señora, no hubo el más mínimo pudor. Así no puede ser. La República Dominicana tiene que pararse detrás de la comunidad internacional para lograr que todo el que haya tenido algo que ver con ese horrendo crimen pague las más feroces consecuencias. La primera condena internacional fue del presidente Luis Rabinader y de la República Dominicana. Por supuesto. Por supuesto. Y vamos a acompañar a nuestros amigos y hermanos haitianos y haitianas en todo lo que podamos. Y hay que convocar. Eso es importantísimo, don Guillermo. El problema haitiano no puede ser haitiano, no puede ser dominicano. Tiene que ser internacional. Nosotros necesitamos a los Estados Unidos, a Canadá, a Francia, a México, a Brasil, a toda la comunidad internacional involucrada en esta situación porque de lo contrario vamos a generar todo tipo de sinsabores en todo el continente, don Guillermo. Doctor Eduardo Sanlobatón, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero queremos permitirle a que usted pueda despedirse de nuestra querida familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Vivimos tiempos de cambios y los cambios tenemos que empujarlos cada uno de nosotros. Esta tarea acaba de empezar pero todavía falta mucho por recorrer para lograr la República Dominicana que hemos soñado tantos dominicanos de buena voluntad. El presidente Abinader lo está dando todo. Mucha de la gente que lo acompañamos estamos tratando de hacer lo mismo. Vamos adelante, ayúdennos a bien gobernar aún criticándonos pero ayúdennos. Muchísimas gracias. Doctor Eduardo Sanlobatón, nosotros tenemos que decir con la autenticidad en que ejercemos este medio de comunicación que nos sentimos muy contentos por su valoración como funcionario público. Muchas gracias. También nos sentimos muy contentos de que usted trabaje al lado del presidente Luis Abinader para aumentar las oportunidades de trabajo para mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano y para eficientizar lo que a usted le corresponde y hace en la dirección general de Adonaje Pueblo. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. A ustedes, amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el doctor Eduardo Sanlobatón, director general de Aduanas y Puerto y un líder del partido revolucionario moderno que comprometido junto con el presidente Luis Abinader ejercen la decencia política en la República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el licenciado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección.